Acompáñenos a un breve corte, en un ratito más conoceremos cómo quedó ese delicioso pan de muertos, pero al regreso Fernando Carrillo ya está con nosotros aquí en el estudio de ¿Qué Mañana? ¡Ya volvemos! Gracias por continuar con nosotros, en unos minutitos continuamos con la preparación de este delicioso pan de muertos, pero mientras nos vamos hasta la sala con Fernando Carrillo y Abdalá. Muchísimas gracias mi queridísima Lulú. Oigan, ¿cómo está? ¿La estamos pasando padre, no? Oigan, pues comuníquense con nosotros, cualquier duda, saludo, comentario al 454-3612, que es la línea de Gala TV Aguascalientes, aquí mañana, obviamente importante siempre que estés en contacto. Oigan, y ya está con nosotros Fernando Carrillo, que como siempre, un gustazo recibirte amigo. Y yo creo que ya todos quienes hemos seguido programa a programa, si no lo pueden encontrar a través de la página de internet, que ya ahorita diremos, también por ahí creo que tú tienes su página a través de YouTube, y hemos visto algunos proyectos y algunos programas, perdón, entrevistas contigo. Yo creo que ya estamos a punto de poner nuestro negocio, pero siempre es importante saber y hacer un pronóstico de las ventas. Así es. ¿Cómo es esto? El pronóstico de las ventas es una estimación de cuánto podemos llegar a vender. La verdad es que es como el pronóstico del tiempo. No siempre es totalmente exacto, pero es mejor saberlo para saber qué ponerse. Claro. Si voy a ir vestido, si voy a sacar el paraguas, si voy a tener frío, en fin. Todo ese tipo de cosas son importantes. Que puede pasar o no puede pasar. Exacto. Pero ya voy. Pero el chiste del pronóstico de ventas es que nos acerquemos lo más posible para poder hacer una planeación de todos los demás recursos. Claro. Si yo sé cuánto probablemente voy a vender en mi proyecto, entonces yo compro mercancía, contrato personal, en fin, empiezo a hacer muchas otras cosas. Pero si no tengo ni idea de cuánto voy a vender, pues voy a tomar decisiones a ciegas que me van a costar dinero, me van a costar tiempo, inventario, bueno, desperdicio. Lo quiero poner ahorita como ejemplo, yo mente, pues esto es para las amas de casa que nos ven, que nos acompañan, aterrizarlo un poquito en el show. Es como cuando mamá en casa va a hacer el listado de las cosas que va a comprar en el súper y que sí utilizará, ¿no? Así es, así es. Y cuánto voy a pagar y luego compramos cosas que se los echan a perder o que nunca se utilizaron y eso se puede llamar como dinero perdido. Exacto. O se organiza la fiesta de 15 años de la hija, entonces dices, haces todos tus gastos, todo tu pronóstico, ¿cuánto va a salir la fiesta? Y entonces, pues cuánto dinero tenemos que ganar. O de dónde vamos a pedir prestado o va a salir del sueldo o vamos a ahorrar todos. Ese es como el pronóstico de ventas. Boteo, ¿no? Ya sabes que no se ponen afuera de las carreteras. Ahorita viene la cuestión del Día de Muertos y bueno, vamos a poner un altar y vamos a conmemorar a alguno de nuestros parientes que ya falleció. Y a lo mejor, pues bueno, pues vamos a hacer un tipo festejo. Claro. Donde hay tamales, atole. Y pero tengo, a ver, ¿a quién voy a invitar? Sí, por supuesto. Y de todos los que invitas luego no van todos. Sí. Pero tienes que hacer el cálculo, si no, pues cuántos tamales voy a hacer, cuánto atole voy a hacer. Por ejemplo, ahorita que mi queridísima Jazz está haciendo lo del pan de muerto, que yo creo que ahorita el tema es con los panaderos. Hay muchas panaderías. Sí. Hay muchas opciones, ¿no? Hablando de este estudio de mercado y todo lo que ya hemos aprendido contigo. Me imagino que deben de tener, porque con lo que acabas de decir, ¿cuántos huevos? ¿Cuánta leche? ¿Cuánta azúcar? ¿Cuánta harina? Eso en cuanto a ingredientes, ¿no? Entonces, el patrón va a decir, bueno, pues voy a gastar esto. Así es. Y tengo un estimado de que voy a vender esto y tengo que realizar esta cierta cantidad. Así es. Pero tengo que tener entendido, pienso yo, Fer, de que pues también tengo competencia. Por supuesto. Entonces, muchos panaderos lo que hacen es que de repente hacen a granel pan de muerto. El mero día, pues se vende hoy en la noche, probablemente mañana. Pero luego te siguen vendiendo el 6 de noviembre y sigues comiendo pan de muerto, ¿no? Sí, porque, bueno, el pronóstico de ventas fue muy holgado, muy errado. Haces de más, se te queda. Nada más que ya fuera de temporada, ya no es tan fácil de vender. Sí, claro. Entonces, eso es lo que tienes que tomar. Es chistoso, ¿eh? Porque es pan, ¿no? Pues sí, finalmente es lo mismo. Sin embargo, pues es una cuestión temporal y pues tiene la moda. Por eso hay que calcular el pronóstico de la mejor manera. Hay dos formas o dos métodos. Son los cuantitativos o matemáticos. Y, bueno, los cualitativos que tienen que ver más bien con cuestiones subjetivas. Los cuantitativos son matemáticas, estadísticas. Si la sabes, ¿qué a todo dar? Y si no, pues hay que ir con un experto. Sí, claro. Métodos de mínimos cuadrados, en fin, métodos con cálculos muy más sofisticados. Pero también tenemos el método no cuantitativo que es, bueno, preguntarle a los vendedores, a mis vendedores de mostrador, a los vendedores que andan en la calle, o preguntarle a otras personas, a expertas, oye, ¿cómo cuánto tiene que hacerse uno en esta fecha? De acuerdo a mi temporada, de acuerdo a mi región, en fin, ¿no? Claro. Y la combinación de ambas muchas veces nos dan elementos para poder hacer un cálculo de las ventas, de cómo van a ser. Bueno, ahora son dos cosas diferentes. Cuando no tenemos empresa, a cuando ya tenemos empresa. Cuando tenemos empresa, generalmente ya tenemos un histórico. Sí, por supuesto. A ver cómo nos fue el año pasado y el año antepasado. Y empiezas a contar los números. Sí, tu estadística. Oye, pues hay una tendencia, o entonces es más fácil. Y hay gente que a poco, como decías antes, hace una investigación en cuanto a Focus Group, probablemente hace un este... Ya tiene más elementos todavía. Claro. Pero también, bueno, cuando el proyecto todavía no empieza, ¿cómo le haces? Bueno, pues tienes que hacer esos estudios de mercado. Preguntarle a la gente si o no lo compraría. Entonces, ver cuánta de esa gente es realmente mi segmento de mercado. O sea, cuántas personas les interesa lo que yo vendo. Claro. Las empiezas a cuantificar. Te vas al INEGI, en fin, todo ese tipo de cosas que ya hemos platicado en otras ocasiones. Y entonces, determina su número. Al final de cuentas, el pronóstico de ventas es que va a vender mil pesos. Al mes, o al día, o al año. Sí, sí, sí. En producto X, Y, Z. Entonces, bueno, teniendo esos números de pronóstico de ventas, tenemos la posibilidad de planear toda la empresa. Claro, y le preguntaba hace ratito a Fernando, por ejemplo, dicen, sueña alto, ¿no? Y, pues, vete a que te... Un poquito más. Un poquito más. Eso me imagino que se mide con esto. Ahorita que hablabas de tendencias y de cosas, obviamente, que le mandan un abrazo a la gente de la Puri, por ejemplo, que se ponen a trabajar los martes, los domingos y mucha familia hidrocálida, se mantiene de ahí. Y, obviamente, saben que es mejor cuando es quincena a cuando no la es, ¿no? Entonces, obviamente, cuando toca un día de quincena, probablemente invierto más, porque seguramente mi pronóstico de venta, pues, seguramente es un poquito mayor en producción, en herramienta, no sé, demás, porque probablemente sé que puedo recuperarlo. Y, seguramente, cuando no lo es, pues, mido. Por supuesto. Y, incluso, hasta contratas más personal y horas extras. En fin, porque sabes que hay una temporada alta, que puede ser por quincena, por fin de mes, por Navidad, viene el buen fin, entonces tienes que pronosticar que sube más. De hecho, hay hasta datos, ¿no? Que luego publica la Cámara de Comercio. Se vendió tanto más, ¿no? Entonces, la gente empieza a hacer sus cálculos y compra más mercancía, porque triste historia, ¿verdad? Que llega mucha gente y no tiene suficiente para vender, ¿no? Porque no calculaste tu pronóstico de ventas. Eso te va a decir, tanto que te sobre y que nos holgamos, como que te falte. Porque luego dice, ah, bueno, se me acabó. Y todavía faltan tres horas, ¿no? Y la gente sigue llegando. Y sigue llegando. Pues, también ahí estamos, no hicimos un buen pronóstico. Por supuesto. Y son costos de oportunidad que se van. Claro. Porque esa gente, pues, se va a ir con la competencia y no te dejó el dinero a ti. Oye, pues, la verdad que el tema, como siempre, amigo, más que excelente. Yo sé que en casa tomarán en cuenta esto para las empresas o incluso para la misma casa, ¿no? Recordemos que finalmente la casa se convierte en una microempresa. Por supuesto. Donde trabajamos día con día para ofrecer un servicio, producto, etcétera, ¿no? Bueno, los datos, amigo Fernando, estarán en pantalla. Para que cualquier duda, comentario, la gente se acerque contigo y, bueno, pues, pueda asesorarse, ¿no? En cualquier tipo de negocio. Estamos a la orden. Sensacional, Fernando. Muy bien. Como siempre, gracias. Gracias a ti. Oye, y buenas festividades este fin, ¿no? Por supuesto. De muertos, de festividades de Halloween y demás. ¿Y qué te parece si seguimos conociendo cómo se hace un pan de muertos? Pues, con todo gusto. ¿No? Hablando de producción. Abrir el apetito. Haciendo nuestro pronóstico y al rato venderlo, ¿no? Vámonos a la cocina con estas guapas mujeres. Gracias, Adalai.